Capítulo 3 de El Libro de Job Después de esto abrió Job su boca, y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, «Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varone es concebido. Sea que el día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. ¡Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella! Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz, y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, y a qué los pechos, para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. O con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y él ya no llega, aunque la buscan más que tesoro, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Libro de Job, capítulo 4. Entonces respondió Elifaz temanita, y dijo, Si probaremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos, y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora aquel mal ha venido sobre ti te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria las ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente, y los dientes de los leoncilios son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto. Mas mi oído ha percibido algo de helio. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedó, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en helio. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Proverbios capítulo 11 El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría, la integridad de los rectos los encaminará. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de Helios. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino. Mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa. Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado. Mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien. Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes se reparten, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador. Salmo número 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Libra me de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Asión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo número 52 ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como una baja afilada has engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Verán los justos y temerán. Se reirán de él, diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos. Salmo número 53. Dice el necio en su corazón, No hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos de le que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará a Israel. Salmo número 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Sela. He aquí Dios, es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Sela. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, conforme la lengua de Helios. Porque he visto violencia y rencilia en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. E iniquidad y trabajo hay en medio de Helia. Maldad hay en medio de Helia, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de Helios. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Sela. Extendió el inícuo sus manos contra los que estaban en paz con Él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Maselias son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, porque yo en ti confiaré.